El disco de Almendra es una tonelada de música, viste, que yo a veces, yo no es que hable mal de los demás ni nada, pero yo extraño la composición, las canciones, viste, porque si cualquiera quiere tocar bien, nos juntamos nosotros 12 horas por día con la guitarra y vamos a tocar. Pero ¿quién compone, muchachos de papel? Ahora con ese material un grupo te hace 68 CDs y 9 DVDs.